¡2022! ¡Dale play! ¡2022! ¡2022! ¿Quién es eso que me encanta? ¡Labios de cereza! ¡Con los ojos que me matan! ¡Eres mi princesa! ¡Qué bonito estar contigo, Vivo agradecido A mi Dios y un tal destino Por traerte conmigo Me gusta, no sabes si esto está de más Eres mi vida, eres mi cielo, tú eres especial Cuando tú me miras, tú me haces ponerme a temblar En mi pancita sé que sienta maripositas Me gusta tu rostro tan perfecta, tan angelical Tus labios ricos, deliciosos, saber ser esa Tienes eso que me mata, que son tus caderas Tienes eso que me mata, que son tus caderas Te doy las estrellas Que bonito ser el tipo que duerme contigo Eres regalo divino Robas mis suspiros Me gusta, no sabes si esto está de más Eres mi vida, eres mi cielo, tú eres especial Cuando tú me miras, tú me haces ponerme a temblar En mi pancita sé que sienta maripositas Me gusta tu rostro tan perfecta, tan angelical Con los ricos, deliciosos, saber cereza No, no Qué linda ella, ¿no? Es muy bella Dentro de todo De todo Me gustó Me gustó la chica Quiero tener una Una relación Como Con ella Y Como la tienen ellos Y robar Cosas Lucherías Y hacer Después robar banco Y hacer Y ser nosotros Bonia en Clyde Bonia en Clyde Sí Pueden Miren lo que dice Kikiriki Es para ustedes dos Pueden leerlo Para todos Una pregunta seria Para la jefa Jus y Emi La pregunta es ¿Descansaron de los jefes Nahuel, Kunko y Alfie De tantas boludeces Que hacen? Es que uno se sorprende De la cantidad de cosas Que puede hablar boludeces O hacer boludeces En un día De que hay veces Que lo superan ellos Si nosotros descansamos De ustedes Y los descansamos No Si ustedes descansaron De nosotros No, por eso No Es que no No Me falta todavía Seguir descansando No A mí me gusta Me gusta mucho Es más Me siento muy aburrida Eso es lo que dice Me va No es como que Falta Falta la chispa Si falta un sazón O un hijo de ¿Por qué me apaga el micrófono? Callate O no lea Hijo de cuca No puede decir eso No le falta La adrenalina Si, la intensidad esa Necesaria ¿Cómo va a decir eso De la DILF? ¿Cómo va a decir eso De la MIS? Así no se abran las mujeres ¿Querés que nos hagamos cagando? ¿Descansamos afuera? Esas cosas nos faltan La EMI diciendo La EMI señalando el micrófono Ese Se me pegó Piso pluma AMG Peleándose Señalándose con la abuela Me encanta ese tema Y ustedes Ustedes me dicen estas cosas ¿Ves? Y yo estoy chocha con el tema Es que es muy Me gustó mucho No sé si está mezclado con chacrera O con una marcha No sé Es muy raro Con que está mezclado Tipo con un rock Podría ser Sí Está lindo Me gustó bastante Bueno Kungo en este octubre Viene jueves 10 Bien Domingo Domingo 10 Jueves 10 Sí, es lo mismo Mirá, Mickey Fake Mickey Fake ¿Eres el productor de la clásica? Porque dice Che, Kungo ¿Por qué cambiaste a Alfie Mañana para la taberna? No Para la factoría Dirá ¿Pero sabes qué me hace acordar? Que si yo sabía Que el Rincón de Cano No salía hoy Decía a la taberna Que salga hoy Hermano Sí El grupo se dijo Pero Alfie dijo Como que Ya va a avisar Y no ha habido eso nunca Ahí lo tenés Ahí lo tenés Bueno, amigo Sí, el sábado El sábado Reunión A cualquier hora A la hora que puedan todos Yo estoy al pedo Todo el sábado Así que no estoy ¿Vos? De 6 a 8 Tengo cerámica ¿En el sábado? ¿De 8 en adelante O hasta las 6? De 6 a 8 Tengo cerámica Pero por eso digo De 8 en adelante O hasta las 6 No, antes de las 6 Prefiero yo que sea Bueno, antes de las 6 Compromisos más importantes Y ya hice planes Por eso Hice planes No sean más importantes O no Sino que los hice antes Ya está No hay problema No hay problema Bueno, señores Alfie anda diciendo En el grupo de Colorado Que Cungo cambió la invitación Para el otro viernes Sí, ¿saben qué? Pasó que Eh Vino FC Esta semana Sí ¿Está acá? Sí, está acá Y me dijo que quería Venir a la radio No lo pude invitar Para hoy Me olvidé Para este programa Y es más Le dije que íbamos A festejar los 100K Pero bueno Como recién llegamos ayer No lo pudimos hacer Así que mañana Lo voy a invitar Para la factoría Hoy lo voy a invitar Voy a ver si puede Y de ahí Así lo conocen ustedes También a FC Y Eh Y Alfie viene el otro viernes ¿Qué opinan? Igual lo van a ver Alfie muchas horas mañana ¿Por qué? Y porque va sin filtro Claro Ya algo así también Explotarlo a Alfie Que haga colorado Sin filtro Y encima La factoría Pero si él es el que acepta Las invitaciones No es que alguien lo obliga Claro Eso no es No sé si es explotación Saludos jefe Se le extrañó mucho En los tres días anteriores Le mando un abrazo Podrían reaccionar A la arrolladora niña Mi corazón Gracias Kevin Por tu mensaje Yo le extrañé mucho Hermosas chicas Dice Juan Román Pregunta serie ¿Quién es el CEO De la radio? ¿Cómo es la canción De Duki Coach? De la empresa Soy el CEO Vete a mirar Mi trineo Quiere trap Trapicheo No te estres Jefe Cunco Tómalo con calma Che Recuerda que te da El no ¿Qué te da él? No mames ¿Qué te da él? No mames ¿Qué? No entiendo Cunco Cunco No se puede buscar en Google Google Que algo nativo Y hay cosas que no tienen traducción directa Exacto Exacto Sí Juan Román Y escucha Y sabes que más Sabes que descubrí que sé hablar en italiano ¿Cómo sabés todo esto? Le hice una entrevista Le hice una entrevista Le hice una entrevista A el hijo De la cocinera De la cocinera De Diego Armando Maradona En Nápoles Cuando él vivió ahí O sea Del 84 al 91 Los 7 años Eso Él tuvo una cocinera Y tuvo 10 hijos Con Diego 11 Y la única palabra en italiano Que Cunco dijo Fue ¿Por qué? Y yo le pregunté Yo le digo ¿Te puedo hacer una entrevista? Y me dice Sí Yo Soy como un hermano Para Diego Yo soy como un hermano Para Diego Diego Para mi mamá Es como un hijo Mi mamá Tenía 11 hijos Diego Era el primero Y me dice La única condición Para que me haga la entrevista Es que me hables en italiano Porque Yo No hablo español Yo Parlo italiano Le he puesto mucha onda A mi hermano Y yo Parlé en italiano Obviamente Para la entrevista Oh, qué lindo O no coach O no coach Y decir una palabra en italiano Cuenta como hablar Así que sí ¿Cuántas palabras sabés? Muchas Y te acabo de decir Yo parlo italiano Porque desde muy bambino Me gusta esa lengua No se dice muy ¿Cómo se dice? Molto Desde No, ese es mucho No, no sé Pero no es muy Molto es de mucho Molto Molto bene Sería muy bien No Muy grande Mucho Muchas cosas Bene es bien Pero su novio También la güerita Daniel Ross Cunco Comiendo turistas gringas Touristas Bueno Cunco Yo te entiendo Todo el portugués Che, viste Si portugués También sé hablar Saludos Jefazo Cunco Emi Juzna Abuel Ya se les extrañaba ¿Saben quién? Me mandó un mensaje Yulita Yulia 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 la brasileña Mi novia Y me puso No entiendo KKK 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 Llevar al baño No entiendo Así que parece que no hablé tan bien portugués ese día Bueno Pero son los primeros pasos ¿Sabes qué pasa? Que se enojó Porque no sé si vieron que yo hice un chiste Porque lo vi Era una historia de Fedcar Puse el edificio de Puerto Madero Y puse Busco mono hambriento O departamento Por mono ambiente ¿Entendés? Mono ambiente Era un chiste Y la brazuca me contestó Y me puso No me hables nunca más Y yo Le escribí un mensaje Y le dije Mirá Necesito ir buscando casa Porque me corrieron De la mía De mía casa De la mía casa Mi nona Me ha corrido Entonces necesito ¿Tenés lugarcito en tu casa? ¿O cómo podemos hacer Para que vayamos a vivir juntos? Y eso me puso No entendí KKKKK KKKKK Y se hacían la caca Sí, es más No le abrí el mensaje todavía No le abrí Le puedo mandar un audio Si quieren acá Para que vean cómo es mi italiano KKKKK KKKKK Que bueno, le habla italiano a la portugués Perdón, portugués ¿Dónde estaba? Che, está solicitado el señor No entendí Mi hijo Mi hijo Mi hijo Mi hijo Mi hijo Mi hijo ¿Cómo se dice? Bueno, mi niño se va a llamar Genaro Bambino Mi bambino Mi El mío Bambino Il Il El mío Bambino Se va a llamar Genaro Como Genaro Gattuzzo Bambino El niño My filho ¿En serio que querés poner Genaro Filios creo que es portugués Genaro Qué más lindo nombre es Genaro 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 No, Genaro Genaro Mirá, tú estás bien Tucumano ¿Qué te voy a decir Genaro? Vos Mirá, prender Genaro 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 Pérez Máximo Máximo se llamaba El italiano Al cual yo le hice la entrevista In italiano Máximo Porque yo parlo italiano Máximo 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 Hijo de la cochinera Del más grande Di tutti el mundo Hijo dice Di tutti el mundo Di tutti Di tutti Historia ¿Sabes qué? Y él lo conoció La parte humana Del Diego Eso nos lo decías ¿Te acordás? El Diego Huomo El Diego Huomo El Diego Huomo El Diego Huomo Y el padre ¿Sabes quién era el padre? Porque yo le conté de la mamá Pero del Tata No le conté ¿Sabes quién era el padre de él? El Tata No me van a creer ¿Quién? El padre? El padre era el utilero del Napoli El utilero del Napoli No durante el año Cuando estuvo Diego Durante 40 años 40 años Para que entiendan Durante 40 años Fue el utilero del Napoli De Italia Y dice él Y dice él Que el papa El papa Le tiró una pelota al Diego Para que haga un gol Es un capo ¿Dijo eso o no, coach? Sí Pero empezó así Humo de cunco Humo del italiano Y tuvieron que cerrar el bar Escuchá Era por eso ¿Vos has hecho match con él? ¿Por qué nos vende humo? Sí Humo de cunco Humo del italiano Y tuvieron que cerrar el bar Nos corrían Empezó a sonar la alarma La que anti fumar Daniel Rosa dice Emi ya suelta la risa No te aguantas más No me da más gracia No vale Emi Cuando te mira así Que da lástima Cuco el políglata ¿Es cierto Emi? ¿En qué habla el boludo? No me da lástima Lástima no Tengo el video amigos Tengo el video A ver Tengo el video A ver ¿Quieren ver el video? A ver Bueno lo mando ahí A coach Te mando el video Porque Y el mío Y el mío padre No será italiano Pero el mío padre Hizo que yo Mira duro un minuto No ponga todo el video Pero pon un poco Todo el video Ahora no ha sido En España Después La abuela Que habla en inglés Perdón Perdón Sabes que me levanto hoy día Mi abuela casi me mata De un chirlo Ay no Le digo Escucha abuela ¿Qué vamos a desayunar? No si vos no desayunas nada Y le digo Bueno pero si yo ya estoy acostumbrado A otro nivel de vida Mirá acá está toda la calle sucia Pasan caballos Estoy acostumbrado a levantarme Ver el obelisco ahí Calle ancha Y me dice No no sé qué me ha dicho Pero me mandó a pasear de una manera No saben Ay sí papi Nahuel Brito dice Buenas Qué linda la repetición Estamos bien Siguen en Buenos Aires Los muchachos todavía 156 en la saga del Señor de los Anillos O qué Y pasa que había O sea Yo tengo un buen dialecto italiano Entonces Había que Que hacerla bien Hola soy muy fan de ustedes Pueden me hacen los días Los tres Dice Ja 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 O K 8 9 Gracias brother Cuando van a reaccionar el álbum De Omar Coates Bueno Ya pronto Igual poneme una coach Y después mandamos la entrevista Porque se está mandando Poneme la de Adán Cruz La que vos quieras